Hey modos gente que estáis, soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo muy especial ya que yo suelo jugar solo casi siempre a Fall Guys Y en esta ocasión ni más ni menos estamos jugando con Rubius, Thorman y Silyzur El otro día estuvimos jugando y nos hicimos una racha de 5 victorias La verdad es que Rubius no tenía todavía el infalible así que le ayudamos a conseguir el infalible Y nada gente tenéis un resumen de las 5 partidas por aquí así que espero que os guste mucho el vídeo Dejar un like que se agradece mucho Si queréis que juegue con más personas ponedmelo por los comentarios con quien os gustaría que jugase A ver si traigo más vídeos así guays Y nada gente nos vemos en el próximo vídeo Chao chao, adiós Seguro que hay alguna técnica y nos dice alguna técnica Pero yo a mí me parece bastante random Yo he pillado un par de truquitos muy buenos Que te explote la bola y irte a la mano que esté en el borde en la mano Yo tener agarrarte a cualquier cosa la explosión hace que te propulses menos En plan no solamente a la bomba sino a alguien Si tienes la bomba agarrada no te impulsa casi nada Lo malo es si te tiran una y te explotan las dos a la vez que sí que te impulsa muchísimo eso Si, si, ahí te vas a la mierda 3, 2, 1 Vamos Vamos allá Vale, este mapa es facilito, eh Facilito, facilito Ay Dios mío Boink, boink, boink Dios, speedrunner ¿Vais por arriba? Eh, sí, si podéis ir por arriba, siempre por arriba A mí me acababan de tirar A mí me han tirado bastante rápido Mierda Yo odio a la gente, eh Este juego me hace odiar mucho la gente Sí, sí Lo paro de chocarme El peor obstáculo del juego es la gente que está mediosa Y más en estos mapas Que tienes que ir por una línea muy recta Todo como muy planeado Bueno, madridito Estamos, estamos, estamos Ok En escuadrón es mejor poner la cámara derecha, ¿no? Supongo Para que se vea lo de las puntuaciones a la esquina Eh, bueno, o abajo de la puntuación En plan, por el medio más o menos de la pantalla Oye, pues si ganamos También me llevaría yo el logro Que lo tengo en la play, pero no lo tengo aquí Ah Ojo ¿Te dan algo por tenerlo? En plan una esquina o algo así o no? No, solo un logro Te dan el logro Y encima no se ve progresiones Como, ¿seguro que he hecho ya tres victorias seguidas? Ya Seguro que me cuenta Hasta que no tienen las cinco No sabes si te ha contado, ¿no? Sí ¿Somos los primeros o los cuartos? Cuartos hemos quedado Te digo que hasta Yo creo que sería más fácil Para simplemente ganar el logro Ponernos solamente las últimas Los últimos mapas ¿Cómo que los últimos mapas? Porque hay un show Que son solamente los mapas nuevos que han puesto Pero es individual Eso no es squad Ah, se puede Ah, es verdad No es de equipos Ay, vale, vale Claro, claro Pero ahí contaría también el logro Sí, en todos los modos Sí, sí Ah, que guay Vale, vale, vale Si no saliera hoy Y te lo quiere hacer solo Te recomiendo que lo intentes en ese Porque vas a ser menos mapas Y te lo vas a aprender antes Vale, vale Mira, si vemos que es muy fácil En plan, llegamos a cuatro victorias Me salgo y me saco la quinta yo solo No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Que no En cuanto te veas con cuatro victorias Te vas a arriesgar Cuando te veas con cuatro victorias A cagarla Sí No te creo Sí que lo veo, sí ¿Te crees? Ay, Dios Te olvidaste que solo hay leyendas del gaming Eso es cierto No, no Sin leyendas, desde luego En los libros de historia Hace 30 años a lo mejor ¡Boma! Madre mía A ver lo que hay Algunas te tenía que devolver, cabrón Mira, te deje de devolver Sí, esa Vale, vale, vale Hijo de puta Uy, gustito Pillo Uy, va ¿Se va más rápido por ahí abajo? Sí, la cortas un poco más Ah, no lo sabía Fíjate Y por las rampas Por las rampas Ya te lleva a la final directamente O sea, que a veces se buguea igualmente El suelo esté rosa Y te quedas pillado en el suelo, ¿sabes? Y es un poco menos No, tío Qué mala suerte he tenido Basta verlo Pues en tres segundos Pues en eso Vale, primero Se está probando Nice Grande Yo creo que vamos a conseguir ¿Cuántas victorias llevas tú ya seguidas hoy? ¿Qué raro? Yo llevo cero Es que hoy justamente me has pillado en un día Que no vio por victorias Ah, vale Pero ya ayer, por ejemplo En plan, un día normal para ti en este juego ¿Cómo es? Un día normal Entre mínimo 20 y 30 victorias Más o menos ¿Seguidas o no? No, normales Ah, vale, vale Digo, what the fuck ¿Cuál es tu récord? ¿Qué raro de victorias seguidas? 36 Wow 36 Santa Virgen María ¿Sabes cuál es el récord del mundo? ¿Lo tienes tú? No, o sea Es que fue en un modo de juego En que sacaron Que se llama machacabotones Es un modo de Solo machacabotones Y el récord en ese modo Creo que son 96 victorias seguidas Algo así, ¿sabes? Dios Sí, sí En solitario tengo 13 solo Es victorias seguidas Depende de cada modo Es que hay modos muy Muy Claro Sí O sea, por ejemplo Hay modos de juegos Que yo le llamo modos de farmeos Que son por ejemplo Machacabotones Festival de salto solo Que por ejemplo Ahora mismo está uno de festival de salto Me parece Claro Bueno, en ese festival de salto Yo me hice En un día 118 victorias En 24 horas ¿Sabes? Ya ves Especial Es visible Creo que no Son 118 partidas También te digo Eso es la más de hora Yo siento que ahora mismo Las victorias tienen menos peso He hecho O sea Hemos tenido que pagar las coronas En la moneda de la corona Para que el juego A ver Siempre ha tenido gente Pero ahora mismo Tienen mucha más gente Ya no existe La corona ya no existe Bueno, hay coronas Pero es más fácil conseguirlas O sea, hay más posibilidades Yo lo veo mejor Esto era lo de Lo de control Lo que cae Adivinar Sí Vale Dos cocos Dos peras No Tres cocos Tres cocos Yo estoy arriba del mapa Vale, yo os espero aquí arriba Vale No, no, es que no estoy en el mapa Estoy arriba Me he colado arriba Ah, ya está Ya está ¿Qué hacemos? En la pera En la pera Vale Tío, que no me ha Que he perdido Hay que ver la pantalla Se me ha olvidado De que iba al juego Tío Vale, vale No me pasa nada Nada, nada Lo ganamos igual ¿Qué veis? Creo que ven tus ojos de elfo Yo estoy viendo pues A ver Veo cuatro rojos Tres verdes Y un coco Tres verdes Vale Cuatro rojos Tres verdes Cuatro rojos Tres verdes Cuatro rojos Tres verdes Cuatro rojos Y ahora que tenemos que ver la pantalla Que toca A ver Cuatro rojos Tres verdes A ver Dos seis tocones Eh Un coco Al coco Al coco Coco Dios, vamos Empate a puntos Si muere alguien de nosotros Hemos perdido Sí, sí, estamos jodidos Sí Vale A ver Coño Vale, a ver Los imanes y todo eso Da igual Da igual Vale, son solamente las frutas Dos peras Un coco Cuatro Movidas rojas Dos peras Tres cocos Cuatro rojos Vale Dos peras Tres cocos Y cuatro rojos Vale Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Que no, no, ¿cómo coño te has subido ahí, cabrón? Qué fuerte No sé ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hace ese bug? Desde hace muchísimo Plátano, plátano Plátano, plátano, plátano Corre, corre Y no lo quitan, tío Qué fuerte Este bug está desde que salió la prueba Desde que salió Tutti Frutti ¿En serio? Sí, sí, sí Pero o sea, coges el ventilador y te subes a un sitio random Coges el ventilador y te subes a una hitbox Que está allá arriba Que no se sabe nadie por qué está En plan Tienes que... Sí, sí Qué fuerte Menos mal que habéis clasificado Me sentiría muy mal Es que creía que era el otro juego El de... Que te ponen la fruta Y tú te vas a ese, ¿sabes? Me ha dado un corto Ah, sí Yo también pensaba que era eso, tío No te caigas con el fango Y cuidado con los cañones Vale ¿Este hay alguna técnica? Porque ayer lo jugué Y era un poco que lo que Esta, si hay tres cañones Pues ponerse en medio de dos Vale, ya está Pues te pones en medio de dos cañones Y esquivas y ya está Esta es una de las pocas pruebas Que literalmente puedes pasártela Sin tocar el mando Sí, sí No es muy difícil Vale Pues me pongo detrás de Keroro Temos fila A ver Me pongo detrás de Keroro O sea, simplemente Poneos en medio de dos Y si viene algo Lo esquiváis Vale, esquivamos Ya está, vale, perfecto Facilito Cuidado que hay una estrella Está cayendo esto Ya me están agarrando Pero la gente, ¿qué le pasa? Ah, pero tú sigues vivo entonces Eeeh, Zerman Sí, sí Hostia Madre de Dios Acaba de pasar Vale Tiene que morir uno más De otro equipo Y estamos clasificados Bien, bien, bien Vamos Vamos bien, gente Venga, vamos Vamos Hold it Vale Hold it Ahora Imon Que muera uno de nosotros No pasa nada Ahora Imon Bueno Nice ¿Me puedo suicidar? Hold it Hold it Todos los tres Los tres, a ver Hold it Hold it Hold it Hold it Hold it Vale Nada, vamos con mucha ventaja Pero ¿cómo puede Imon irse aquí? No, no Créeme Que a veces Se va a la olla Hay cosas Hay cosas randoms A veces en la prueba Sí No, la estrella que es En plan una estrella que cae Y te empuja más ¿O qué? Sí Las dos cosas que me empujan Son la estrella y la tuerca Así que eso Tienes que esquivarlo siempre Cuidado Bof Estrella de tuerca Ahí es el planeta este Que se ha metido en medio Qué miedo Cuatro Facilito Facilito Vale Bien GG Primeros Buena, buena Una prueba más y final Yo creo ya Aquí podían tocar Por las de equipos ¿No? Si no me equivoco Eh Creo que sí Sí Sí, sí A mí me ha tocado ¿Hace cuánto que no puede Juegas en equipo? Claro, es que Quitaron los modos de equipo En solitario Hace un tiempo Entonces yo hace que no juego Por las de equipos Vamos, meses ¿Sabes? Yo he hecho tanto De menos la de los huevitos La final Aquí había también un hack No pasa nada De subirte arriba ¿Hay un hack? Había, ya no sé si lo sigue habiendo Que roro Eh, no, no está La han quitado Ah, la han quitado No pasa nada Con que aguantemos Uno de los cuatro Hemos ganado Sí Claro, es de equipo Sí, claro Nos separamos Nos ponemos cada uno En una zona En plan Una al este Una al sur Otro Un al norte Y otro al oeste Y otro al norte Vale Vale No, no, no Vale Facilito El del cuello largo Es muy pesado No te digo más Vale, pues primero que tiramos Sí, ahí toque también El del verde también El de verde este Tío, dejadme en paz por favor No, no, hijos de puta Es que Qué mal me caen Mi miedo me da A la otra plataforma Se han quedado dos Si se cae esta Me paso para el otro lado Te ha agarrado Nada, nada Nos quedamos aquí Eh, eh, he agarrado uno Nos aseguramos aquí Buena, buena, buena Acaban de morir dos Acaban de morir dos Vale Vale, empezamos a agarrar Eh, todavía no agarréis mejor Cuando vaya un poco más rápido A mí me ha agarrado Uf Casi me caigo Voy a hacer lo que haga querero Vale Vale, yo creo que Un palo más Y podemos empezar a agarrarlo Vale Vale Uno muerto No, si es que estamos los cuatro aquí Ha muerto otro Y el último Casi Quedadme los cuatro Quedadme los cuatro Agarrad, chicos Agarrad Si tiramos a este Mola Sí Voy a intentar Me suicido yo con uno, eh No, no, no Rubio Rubio No pasa nada, pasa nada Está ganado, está ganado Está ganado, ¿no? Ya está, ya está muerto Ya está Ah, vale, está ahí Ya está Ah, y nos quedamos nosotros tres ahora Sí Pero bueno Podemos matarnos en plan No, pero Es que esto es muy bonito Casi Uno contra uno Sin camiseta ¡Noooo! ¡No! ¡Gané! ¡Sí! Estrella el show Logro desbloqueado, eh Oye, facilito Buena Primera Primera victoria Una de cinco Una de cinco, GG's GG's Muchas gracias La gente de mi sal me está diciendo que hemos sido carrileados No, esto ha sido trabajo en equipo Aquí sin querer Ha sido un equipo Sí, a ver, esta partida realmente yo no he hecho nada del otro mundo No, no sé No he hecho nada Hemos llegado a la última de las barras, los cuatro vivos Contra uno Sí, no Yo no he hecho nada en esta partida Ha sido de equipo, ya está Claro que sí, el poder de la amistad, gente Otra vez esta pista Vale, bien, me gusta Oye, ¿influye en algo en plan Lo de que empieces al principio De la fila, por así decirlo Eso es en plan Influye en que hayas ganado la anterior partida o algo así No No, no Es random Es random Ojalá, la verdad Ojalá fuese así Claro, con el Mario Kart Si tú quedas primero en Mario Kart Empiezas primero también Pau, que haces por el Prime Bienvenido Pues nada, aquí te ponen donde eres Nada, aquí sí Eso estaría bien A ver, sería muy injusto Porque si Para la gente que gane mucho Ya, eso es true Vale Pau Pau Izquierda, rastro El juego no tiene ningún tipo de elo, ¿no? No 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 tiene, no tiene Imaginas competitivas de Fall Guys Lo que faltaba ya Ojalá Lo que le faltaba, creo No, pero stats mundiales sí que hay, ¿no? Juego fatal No, tampoco No hay estadística ni nada No, no Ojalá Ojalá que sea algo Yo siempre eso le he dicho Mira, siempre he hablado con un tío de Epic Y le he dicho Oye Meter ya en plan Que la gente pueda crear mapas custom, ¿sabes? Que ya lo han anunciado Pero nunca lo he mentido Eso va a ser, yo creo La próxima gran actualización de Fall Guys O sea, la siguiente Claro, claro Amabas, quedaos por la comunidad Es que es Mira Como le metan competitivo a esto Ahí sí que vuelvo en plan A meterle un mes entero solo de esto Es que puede estar muy guapo Competitivo a esto, madre mía Pero competitivo al final Sería un poquito como está ahora Ya, pero clasificando Diciendo, mira, me estoy Con rango Con ranking Claro, exactamente Que haya cositas Sí, sí Mira, estoy en la posición Yo qué sé Tres mil del mundo Bueno, del mundo Y en Europa estoy el 700 ¿Sabes? Me da igual Eso estaría guapo Porque al final En plan Una persona que tenga mil victorias Que haya empezado a jugar hace poco Y que sea bueno ¿Sabes? A lo mejor puede aumentar Rollo su ranking Jugando ese modo ¿Sabes? En plan competir Y en cada temporada Se reinicie ese elo Digamos Y que den premios A los que más alto estén En plan Del mil para arriba Te damos una skin De la hostia ¿Sabes? Es guapo Sí Además, a los nuevos jugadores Pasa con Fortnite Que a los nuevos jugadores Les cuesta mucho ganar una partida Sí A ver, en Fortnite Ahora te ponen bots En las primeras partidas Hasta que llegas a nivel 10 o 20 o algo así Y anda que no se nota Golpe Que te fue el Prime Bienvenido Muchas gracias Lo contrario a lo que me sé antes Venga Vale, sí Quiero, dime cómo se hace el truco O es difícil de explicar Eh, no A ver, ahora no podemos hacerlo Se tiene que hacer solo En este de la derecha Cuando respawneas En la parte de la derecha Ah, vale La parte de la derecha Vale Cuando se vayan todas las frutas De la primera ronda Me seguís Y intentamos hacerlo Vale Vale Dos lilas Tres peras Tres Tres peras, sí A ver, realmente Es un poco vacilada Porque este Este juego es casi imposible perder Sí A ver Yo creo que La cagamos más Si hacemos el bug este mal Dos lilas Dos, vale, aquí Se ha matado uno Madre mía La gente es tontísima Vale Ahora Venís aquí Venís al ventilador este Saltáis Vais en dirección A donde os lleva el ventilador Y tenéis que llegar arriba A mí no me ha salido Tenéis que ir arriba Vale ¿Y ahora qué? Mira, ahora salió a Zorman Vamos Unos, tres 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 Vale Lila Lila verde pera Ya, yo sé Lila verde pera Lila verde pera Lila verde pera Lila Ojo Lila Yo en verdad no los cuento Yo digo el orden de Menos a más Y siempre Claro, exacto Me dan miedo de caerme En cualquier momento Estoy volando literalmente Yo voy a intentar otra vez ¿Qué has hecho? Solo has saltado y ya está Sí, el ventilador Y me he ido de dirección Al centro del mapa Uy, ¿cómo me he pasado? What? Wow, pues yo no le voy Un plátano No, dos plátanos Si eso hago un vídeo Son Pera, pera Plátano, Lila Pera, plátano, Lila No es Vale Eh, Lila No, eh, Lila Lila Pero, pero, pero Pero Eso 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 era un plátano Eso era un plátano Pero bueno, hemos clasificado No pasa nada Estaba viendo Como has dicho Lila El fondo era Lila Estamos de acuerdo Puede pasar El fondo Puede pasar Hostia No, es que los plátanos No son Lila En Noruega A ti ya que te ponen Y Juz Pera, plátano, Lila Es que, cabrón Es que la culpa ha sido tuya Pera, plátano, Lila A ver No Sí, sí, sí ¿Cómo se llama la fruta esa Lila? ¿Qué fruta era? Lila La fruta Lila, vale La fruta Lila ¿Quién tuvo o retuvo? Vale, este ¿Sabes cuál es el mejor tubo Por el que ir? O da igual Eh, sí Es Bueno, espérate Ahora te lo digo Si sé el primero Sé los otros Espera A ver El primero es Vale, es izquierda, derecha, izquierda Vale Izquierda, derecha, izquierda Vale, vale Me sirve Joder Vamos, vamos, vamos Izquierda, derecha, izquierda Uy, este del ventilador Me rayo Izquierda, derecha Derecha No No, ya Es verdad Creo que el otro es más fácil Es más A ver, el otro ¿Sabes qué pasa? Que hay globos Es más random Te pueden dar los globos De forma random Y tirarte Uy, perdón Izquierda, derecha Izquierda ahora Izquierda, derecha, 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 derecha Y encima me caigo el karma Y encima se cae el labio No, yo también me he caído Es que soy lamentable Merezco la muerte en la vida ¿Dónde coño? Aquí, aquí Ay, Dios mío, tío Me quiero suicidar Vale, perfecto Facilito, gente Facilito Listo, listo, listo Un top Dos por un punto Casi ¿Los puntos acumulan para el resto de partidas o no? No me he dado cuenta de eso Eh, no, no, no Es cada Vale, pues supongo que será final otra vez O bueno, no sé Yo creo que una vez, ¿no? Antes hemos jugado final de 20 antes Eh, no, es Itox Es por el prime Skin más rara del juego Yo creo que tiene que ser la de la Rival Sí La de Ninja La de Ninja la tengo, no es tan rara, creo Yo te diría La G2 lo sacó una Sí, la de G2 también Pero sale, bueno, sale para comprar en plan En la tienda ¿Esto qué coño es? Tienes que esquivar la bolita esa Si te da, pues te empuja Básicamente no tienes que caerte Esto es una plataforma Donde te van desapareciendo las cosas del suelo Y no toco lo azul, ¿no? Sí, y por cierto, ahora Lo azul no lo toco Ahora las bolas rompen el hielo Así que, cuidado Así, ahora repostra Sí, es más difícil ahora Vamos a ver Yo creo que la esquiva La esquiva más exclusiva es el Mago Rosa, yo creo Ahora mismo ¿El Mago Rosa? El Mago Rosa, ni me acuerdo O sea, el Mago Rosa Bueno, hay solo una bola Así que no hace falta que ¿Solo hay una bola? Es la versión fácil del mapa Que la han puesto nueva, así que Esto no es nada Después hay otras que hay más hexágonos rompibles Que estás jodida Sí, cuidado Rubio Rubios, por favor Solo hay una bola Por favor, Rubio Cuidao, cuidado Va a ser mi objetivo ahora Joder, a querer A ver si podemos ganar sin él No pude jacer oro Pasamos tres Ahora mismo Si muere alguien de nosotros Perdemos ahora mismo No jodas, vale, vale Pues focus entonces Focus A ver Vale, facilito Ya, pero si muere uno Perdemos Siete segundos Lo tenemos Y vamos a pasar Vale A dos equipos empatados Bien, bien, bien Pasamos, pasamos ¿No? Sí Buena Buena, buena Vale Final de la, ¿no? Pues sí, supongo que sí La skin del Mago Rosa Es una skin que sacaron Para los Diez mejores De cada semana mundial De victorias O sea, de victorias totales ¿No la tienes? Yo la tengo, sí Que de top 1 Ah, grande Toma, qué buena ¿Te la pones? Me la pongo ahora Me la pongo ahora La siguiente Oye, por cierto Hay un Zeus, eh El Zeus se consigue con 1400 coronas No digo más Sí, también 4500 4500 Ah, eso 4500 Pues hay uno en la partida No, pero creo que no es el dorado Creo, eh Es que hay uno normal Y uno dorado Vale, vale, vale Ahora me pongo la skin Qué crazy En cada partida Me voy cambiando Aquí yo creo que puedo ganar Akeroro Venga, va Dale El mapa más antiguo del juego Que probablemente casi no ha jugado Akeroro Puede ganarle Estoy seguro Garantizado, créeme Me sé los fruquitos Uno 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 Es que si hay mamagüevos Pues qué hago yo A ver Aquí Uno Uno Ya, el problema es que me ha pasado en mamagüevos Voy a bloquearle a este payaso Ya dos necesitos Me encanta tu contenido Cuánta gente somos, ¿no? Somos 16 Somos demasiados para este modo Sí Vale Pau Pau Mierda Pau Pau Yo voy por la amarilla, ¿eh? Todavía Yo también Vamos por aquí A ver Vale, bien Pau 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 Otra amarilla Porque he caído ahí mal De la anterior amarilla Vale, Pau 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 Hola, Rubi Hola, Rubi Grande Respetazo Con calma, con calma Perdón, Rubi Sí, sí, con calma Qué cabrón Uno me ha quitado de mis plataformas Vale, voy por aquí de chills ¿Cómo vas? Yo no estoy chill, ¿eh? Yo estoy en el amarillo Todavía Ah, Rubi Perdón, me voy Me voy, perdona Sí, sí Vete para la derecha Yo pío el lado Hostia, viene un hijo de puta, tío Sí, a mí me ha jodido A mí me ha jodido Yo me tiro Yo me he tirado Porque no tenía ya sitio Acaban de morir cinco ahí Vale Nada, creo que la gano yo Sí, sí, la gana La gana ¡Vamos! ¡Buenísimo! Buenísimo, aquí viene Bien, bien, bien Segunda, bien, bien Dos seguidas, dos seguidas Solo quedan tres, chicos Se viene Entonces, dices que la última La vas a hacer tú solo Eh... A ver, esta la he hecho yo solo Con Keroro Vale, vale, vale Estamos dos, hemos cargado fuerte Sí Ponte las quienes a Keroro Vale, voy Mago Rosa o la última De 4.500 victorias La de 4.500 Es más difícil esa, ¿no? No, la del Mago Rosa Es más difícil Porque esa ya no la van a dar nunca Claro, esa es tanto Cuando tengas 4.500 coronas La tendrás Efectivamente Mago Rosa es esta A ver, me la pongo Esta es Qué guapa, tío Está guay, está guay Y la de Zeus es dorada Y la de Zeus es... Mira, me la pongo también Se podía mirar La de las coronas Como se miraban En el pase En el pase Así le das al... Vale, sí, si te vas al pase Y le das al gatillo derecho Ves lo que te van dando por corona Me la puse Por si queréis verla A ver ¿Por qué no se pone la parte de abajo? No entiendo Ya la llevo a espaldita Eh, a ver A ver, eso intimida mucho a los demás Esa skin También te digo que a lo mejor Con esa skin van a intentar agarrarte O cosas así Alguien del equipo No tienen huevos ni de coña No me deja equiparme No la parte de abajo No sé por qué Está tobogeado ¿Por qué te ha salido El acento gallego de repente? No me deja equiparme esto Es un poco acento gallego Sí que me sale Soy catalán Y tengo acento gallego Perfecto Aquí ya está Ya tengo No recuerdo Sirisur Tu época con el pelícano Con el tucán Con el tucán Esa fue... Eso pasó que Claro, yo estaba jugando la beta Y... Bueno, no sé si fue la beta Pero cuando salió el juego La tienda era random No nos ponían a todos En la misma tienda Y me salió la cabeza del tucán Y los primeros pantalones Que te daban Eran los de novato Y iba con los de tucán Y los pantalones de novato Y me gustó el mundo Yo me acuerdo que te conocí por eso Porque todo el mundo me decía ¿Por qué tienes el azul La skin de tucán? No sé qué Y todo el mundo No sabíamos por qué tenía Esa skin, ¿sabes? Era porque la tienda era random Claro, claro Muchas gracias Fue muy bonita la época Cuando se puso de moda El Fall Guys por primera vez Qué locura Fue como Se puso de moda Fall Guys Instantáneamente En plan una semana después Among Us o algo así Sí, la verdad es que Dejó de jugar a Fall Guys No, pero al principio Fue el tío No, pero al principio Yo me quedé Es bien que hiciste además Lo único que se quedó A ver, es que realmente Among Us es como que O sea, está agua por el juego Pero te obliga a jugar con amigos O con gente, ¿sabes? Porque jugar públicas Con random Eso no tiene sentido O sea, no Es un poco Ya, pero eso suena A pocos amigos, tío Y creo que estamos todos igual Te tienes cosas a nosotros Creo, por si Te hace falta Perfecto, perfecto No, no Yo prefiero que no Que seguro Seguro que se sale de la nave Y encuentro un glitch por ahí Vale Esto es facilito Esto es el más clásico De todos, creo yo Sí Boink, literal Tío, ¿por qué la gente? Odio a la gente Yo tenía un truco De que me diera el palo Y avanzaba en plan Ahora a veces gira random Entonces ya no Ya no se puede O sea, puede funcionar Si sale bien Me está jodiendo un tío Pesado ¿Steven Sniper? No ¿Tú no tienes problema Con Steam Snipers? Eh, un poco Sí, pero hay un anti-sniper En el Fall Guys ¿Ah, sí? Lo hizo un usuario De Fall Guys Sí, sí ¿Por qué es un plugin o qué? O sea, es una cosa Que te instala Rubi, Rubi No, no, por la izquierda Por la izquierda Mierda, coño Te lo estoy diciendo Tú, 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 tú Yo siempre lo voy por la derecha A ver, opas Tienes que ir hacia donde baja Yo solo digo que a lo mejor Perdemos la racha Por mi culpa, ¿vale? No, no, no No, no, no Yo estoy en el principio del mapa Estoy intentando un glitch Que no me sale Vamos No, pero, pero No te pongas a hacer glitch ahora No te pongas a hacer glitches ahora Pero, pero ¿Qué haces ahí? Que no, no Que estamos quinto, por favor Que no, no No pasa nada Ya está Me habéis que arreglar Eso no pasa nada No pasa nada ¿Sabes qué pasa? Que se me ha quedado un tío Haciendo el glitch también conmigo Y no me ha dejado hacerlo Al principio ¿Y qué haces el glitch? Eh, te pasas todo el mapa entero Por arriba No jodas Espera Fue una regala en el instante A ver A ver A ver A ver si me sale esto Perfecto Ya te lo coge Ya me quedo Me quedo a cuadros No lo he visto Es que eso no lo he visto en mi vida No lo he visto Impresionante Impresionante tío Lo que pasa es que ahí tienes el riesgo De golpearte con un ventilador ¿Qué haces por la sub Javichu? Eh, sí O sea Ahí tienes que hacerlo justo cuando puedas pasar ¿Sabes? Si no Gracias por los regalos Javichu De sub Muchas, muchas gracias Tenemos que ponerle la skin de esta Que se compre Gracias por los regalitos En algún momento Yo no he probado todavía eso Vale Acá hay una rueda bugueada En este mapa ¿Veis las ruedas estas que salen en la pantalla de carga? Que hay tres Ajá Pues la del medio A veces las flechas están en dirección contraria Como gira Y te explota la mente Sí, pero ¿se puede utilizar como glitch o? O sea, para No, o sea Tienes que tener cuidado porque Tienes que mirar la rueda como gira No guiarte por las flechas Porque a veces está bugueado, ¿sabes? En este caso no En este caso está bien En este caso Sí Pero hay otras partidas que está todo bugueado Seguir Vamos Yo, por favor Facilito, facilito Que no lo voy Justo detrás tuya, ¿eh? Buena Yo voy maneando Mala suerte ahora mismo Es mejor ir por abajo, que no lo Es que hay un truco Que te da una rana De esas que se hinchan Y Y te impulsa pa'lante, ¿sabes? No, que no había pasado, tío Sí, ya ha pasado, tío Increíble Vale ¿Por qué llevas la partida de abajo de la paloma? ¡No! ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué coño he hecho? Me gusta Le pega, le pega Y no he encontrado a la otra, ¿verdad? He dejado bicho por la azul Muchas, muchas gracias por el regalo Hostia, esas Madre mía Oye, ¿sabes cuál es el único mapa Que de verdad que no pudo con él? El de los puñeteros rinocerontes, tío No sé si hay algo Es una mierda Hay un Hay unos pingüinos, tío Al le coger pingüinos Yo lo odio con toda mi puta vida Hay un truco, pero es muy difícil O sea, está pa' mí Muy complicado O sea, puedes quedarte Rebotando los tambores de fuera Todo el rato Timeando la plancha Todo el rato, ¿sabes? Pero es complicado hacer ¿Cuál sería, queroro, el mapa El único mapa Bueno, o el mapa que más te podría costar Que más veces has perdido O rinos o final de bombas O sea, los dos igual de random, la verdad Claro, claro O sea, esos dos Y pingüinos, a veces Pingüinos, si no pillas uno rápido al principio Y la gente va por ti Es un coñazo también el mapa ese ¿Hay algún mapa que no te haga glitches? ¿O te sabes todos, en plan? ¿Hay alguno que hayas descubierto tú? Eh, pues, no lo sé A ver, seguramente De todos los mapas en estos años Alguno habré descubierto yo Pero no sé cuál Ahora mismo no caigo Tú eras de los primeros en ir como Corriendo por las vallas esta Que nadie sabía que se podía ir por ahí Tú ibas por las vallas Sí, por ejemplo El de correr por encima de las vallas De lo de Balancini No sé Exacto, exacto Puede ser Es que no me acuerdo, la verdad No sé Pero tú, por ejemplo, queroro Hacías partidas exclusivamente No para ganar Sino para buscar cosas raras, ¿no? No, es que ¿Sabes qué pasa? Que yo habitualmente Siempre que juego cosas de carreras Y tal Nunca juego Como tengo que jugar realmente O sea, siempre intento hacer Cosas que no se pueden hacer Para ver si se pueden, ¿sabes? Me tanto, pero lo he aprendido mucho Usando el límite del juego Izquierda, derecha, izquierda, ¿no? Lo mismo Eh, derecha, izquierda O sea, vale No sé cuál era Vale, sí, era izquierda Sí, era izquierda Creo que es mejor derecha Yo Sí, lo que prefiráis Yo, por ejemplo, aquí me como todos los globos Entonces, un poco Yo no me he comido ninguno todavía Cada vez que juego a esta mapa No me he comido ninguno Sabía, sabía que me iba a pasar eso No Odio la vida Derecha, rush Ok Facilito, facilito, facilito Por Dios, que facilito Tormo, voy a llegar antes que tú, cabrón No, no, imposible, imposible ¿Tú crees? ¿Seguro? Sí, 100% 100% nos ve Media fire Media fire Taringa Tormo, mira lo que hay atrás Mira, mira, qué guapo ¿Qué coño hay? Eh, eh, eh En broma, ¿no? ¿Qué dices? Dios Uy, qué perro Un microsegundo Ponemos un microsegundo Hemos quedado los cuatro primeros, creo Joder, vamos volando Muy probable Vamos flying, vamos flying Dream team Tenemos que ponerle un nombre a nuestro equipo Todo el mundo tiene nombre siempre Eh, los culotreijar No me jodas, estamos aquí Me hace mucha gracia la gente que salta con toda la fe Ya, a mí me pasa A mí al principio me pasaba también Las primeras veces en esta vapa Y sigo sin entender por qué van por este lado Yo no lo entiendo Es que es la primera vez que lo estoy viendo ahora Sí, no, no tiene sentido Por lo amarillo Sí, por lo amarillo O sea, la forma fácil de ir por ahí Es saltar desde arriba O sea, salta desde arriba al tubo, ¿sabes? Vale, ya entiendo por qué no van por en medio algunos Estamos moviendo todas asco Pero qué hace Pero qué hace el animal Madre de Dios A ver Lleva literalmente la skin de que acaba de empezar de jugar hace poco Ojo, llega Llega, llega, llega Tiene cuatro años Cuatro años tiene Vamos Bien, bien Día uno de Fall Guys Free For All Muñequera de todo el mundo Me acaban de dar un logro que no tenía Perfecto Que nada, que roro Sí O sea, bueno, me acabo de bloquear Es que como son logros diferentes de Epic Games Que los de Steam O sea, son los mismos Pero hay que hacerlo otra vez, ¿sabes? No, no me digas eso Sí Y me acaban de dar el de bailar antes de pasar la meta Y lo he hecho, no he hecho nada Era el que me faltaba Ya tengo todo No se olvida que tengo eso, tío Pues Platino de Epic Platino de Epic Sí, sí En este mapa me he cogido los mayores tilteos de este juego, tío Aquí cuando me agarran Sí, esto es muy hardcore El club del salto Vale A ver, este no es final ni en nada Este es pasar el tiempo Si lo jugamos como antes Lo ganamos, ¿eh? Easy club Pero si lo que yo digo es que Aquí se cae alguien, en serio Ah, bueno, que esperen Que se cae frutitas Cuidado Hazme caso que sí Ahora, cuidado Ahora, cuidado No, no Cuidado, ¿eh? Sí, sí Cuidado con la fruta ahí por el medio La fruta se está dando por culo Que flipas, ¿eh? Es realmente Sí, exactamente A ver si muere alguien Vale, ya han muerto dos Son dos de un equipo Vale, de momento Para muerto más gente Estamos bien Estamos joyas Estamos joyas Voy a agarrar a este payaso Lo siento mucho Me he jodido la vida Me he caído yo No, yo también me caí Me han tirado una fruta Me han tirado una fruta en la cara Por chulo puta Es que sabía que ibas a morir Porque dijiste Solo por decir Que en el silvestre Me va a caer a alguien Efectivamente Pero es que no sabía que tenían frutas No, es que no Es que había una otra fruta Chicos, chicos Ya vamos dos seguidas, por favor No, si solo queda Solo queda Solo queda lo vivo Solo queda Lo voy a matar A ver si puedo Ahí está, asesino Deja de huir, hombre Que no huyas Amor Vale, ya está Sí, sí, sí Ha sido buenísimo ¿Qué hago? Me quedo 15 segundos saltando Hostia, la fresa Dios Me quedo No pasa nada, ¿no? Si te suicidas No, me voy a suicidar Que todo el mundo te mire Farda, farda Me ha pasado por bocas Pero aquí no caía nunca Me ha jodido la fruta GG GG, queroro GG, equipo GG, equipo GG, equipo GG, equipo Grande, grande No somos nada sin queroro Pero queroro no es nada sin nosotros Exacto Gracias por la sub Bernard Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias por el apoyo Te agradezco muchísimo Muchas, muchas gracias Debería ser final Creo que estamos en nuestro récord de subs Ahora mismo en el canal Qué locura Gracias a todos O sea, pues no, pues no final No es final Esto de agarrar pingüinos Sí Esto es aguantar pingüinos Sí, por equipo Pues esto es una mierda Si hay uno dorado Vale, no hay dorado Ok Vale Esa por el que está ya a la izquierda ¿Sabes, Blanel? El de que está solo Ahí Es muy importante que Yo para la izquierda y tu para la derecha, ¿vale? Vale, perfecto Que quien no tenga pingüino Yo voy por el del medio Vale, Dios Vale, tú Rubius O sea, no te va nadie a por ti Vale, bien, bien No tengo uno, tío Es que corre Me está joder Hay un tío que me está agarrando Antes de que lo agarre yo Y no sé por qué Espérate O sea, es que solo por joder Vale Mierda A ver Si cojo pingüino no me lo quitan ya Vale, ya está Esta de Zeus, ¿eh? Sí Ayúdame, ayúdame, Rubius La agarro yo, la agarro yo Agarra, la agarra yo Agarra, la agarra yo Huevos Vale, ok, ya está Ya está A ver si me puedo escapar Joder, tío Hijo de puta, tío Que hijo de puta La agarro, la agarro Vale, ya está Ya no me lo quita ya Vale Bueno, bueno Ya está La agarro otra vez Espírate No, no hace falta Ya está Ya me quedo aquí Vale, vale, vale Vale, vale Hacemos eso Importante que el amarillo no coja Los demás da igual No, que hijo de puta el amarillo ¿Ha enganchado en el aire? No me lo puedo creer Vale, tengo a este Vale, bien Yo lo píralo Yo lo paro Vete, vete volando Vete volando Buena, buena Me la han quitado Me la quitaron Está ganagarrado No, da igual El amarillo está, eh Sí Le agarro el amarillo Píralo a la de Xelitur Pírala Está como mal Ya lo pillo Agarra, no pasa nada No pasa nada Lo tengo No, está en F Está en F Está en F Está en F Si se lo quitaréis al azul Podemos adelantarlo Quedas primero, ¿eh? Uf Vale Jejeje 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 ¡Mierda! Me jodieron, eh Bueno, bueno Lo pillo Lo pillo otra vez Lo tienes Lo tienes Va, está solísimo, Silly Sí, sí, sí Puro amarillo Me está dando pena Le damos un pelo Yo les daría una por pena, tío Un pingüino Unos segunditos Un pingüinito, pobrecito Dale, te protejo Hombre Ok O sea, ganamos Qué pringas Qué pringas Pobrecito Tenemos los tres pingüinos La ganamos por bastante Pero ahora me lo han quitado A mí, ahora me lo han quitado Ya ha desistido, tío Hay uno que está aquí Y ya AFK, tío Está llorando Un día de seis años Se lo he tirado al pingüino No, pero sí Qué abusones Y primero Pobrecitos F Ah, era un cuatro Ah, no, era un cuatro Era un cuatro Y como no ha perdido El equipo amarillo Todo sigue su curso Sí, final de equipo Sí, es uno Pues yo creo que será Uno para uno En básquet o algo así O sea, nada A mí el básquet No he jugado casi El tema no es que se me dé mal Es que no he jugado casi No, no le doy idea Hostia, agafado Uf Final en esta, no Vale, ¿qué preferís? ¿Que pille? ¿O que me escape? Lo que es lo que es mejor Exacto Vale, escapo mejor Vale, escapa Yo me encargo Pero no sé quién lo tendrá Vale, creo que pillo yo, creo ¿O no? Ah, no, no No, lo tengo yo Vale Pues menos mal, tío Lo tengo yo, lo tengo yo No hay problema Voy a ir por ellos Vale Estoy con miedo, eh Tengo mucho, mucho miedo Yo también, yo también, tío De todas las que voy a tocar Tengo que tocar esto, tío Aguantamos aquí, aguantamos aquí No hay problema, no hay problema Uf Uy, va, casi Bueno, el apestado está en el otro lado Me está agarrando el hippie este ¿Habéis agarrado algún apestado? Decidlo Aún no Todavía no Lo estoy quitando yo a su apestado Para que no os joda Uf No, pero deberías intentar ir a por alguien Sí, sí, no Porque ahora Ahora lo he hecho ahora Pero porque lo tenía adelante Cuidado Venid para el otro lado Venid para el otro lado Vienen, Rubio Uy, casi Uy, casi lo que ha faltado Vale, me ha ido apestado Me ha ido apestado Iros, iros, iros No, me ha hecho con bola No, me ha vuelto a un lado ¡Socorro! Sili, pégasela Pégasela Tiene ello Lo tengo Lo tengo Tengo a uno Vale, bien Ven, ven, ven No, eh Uf No estoy bien Aguantamos, eh Holdeamos, holdeamos Bueno, tienes que ir a por más, eh, Sili Estoy yendo, estoy yendo Vale, Sili, Sili, ven aquí Ven aquí Olvídate de eso O sea, me... Uf, casi me la lían Este lo tengo casi Vale Me la lía Bueno, me la lía que no he saltado Vale, bien, bien, bien Ven aquí No me pillan, eh No me pillan, no me pillan La leyenda de la velocidad I am speed Vale, espérate Te sujeta este Te sujeta este Sí, me lo sujeto Sí, tenéis que ayudarle En plan, vale Sí, sí, sí Os lo sujeto, os lo sujeto ¡Socorro! Ven, ven, Sili Sili, Sili, ¿estás? Voy, 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 voy Estoy al lado Estoy al lado Vale, vale Píllalo, píllalo Perfecto Vete, vete, vete Solo queda uno Solo queda uno El resto holdeamos Vale, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Me jode, me jode Que vaya uno a ayudar a este hombre No pasa nada, no pasa nada Vosotros seguís Yo esto lo terminaré pillando En algún momento Sí, let's go Vale, Lico, Lico Tres putas victorias Vamos Vamos, equipo Bien, bien, bien Va, va, va Conseguimos el puto logro, eh Conseguimos Pillarlo solo es complicado, eh Te lo digo en serio He hecho lo que he podido Bueno, muy bueno, Sili Sí, viene, sí, viene Me acuerdo que esta prueba Salió cuando empezó la pandemia Y dijimos Vaya Me acuerdo, yo Estamos todos Intentando evitar hacer chistes Totalmente No lo hacíamos, eh Yo creo que todo el mundo La llamaba Sí, la verdad es que La verdad es que sí Venga, va A por la cuarta X nueva Estoy renovando skin cada partida Por ahora va bien Estoy nervioso porque creo que me falta una Para el logro No, te falta Ah, llevas una victoria de antes Te falta una Él venía con una victoria de antes Hostia, pues sí Bueno, hice una personalizada Y me retiré con nosotros No sé si eso cuenta como derrota Hostia, pues no tengo ni idea Creo que no, eh Venga, equipo Ostras Vale Vale, facilito, ¿no? Facilito, facilito Hace tiempo, eh Hace tiempo de esto Se viene, se viene, se viene A ver No, la parte está bien puesta La parte La parte está bien puesta Se llama igual Hay gente con equipos No sé si me sale ahí como Rollo los tetones y cosas así ¿Qué equipos hay de esos? Los culones, los tetones Los culones, los tetones ¿Hay pezones? Creo que sí Podemos ser los clitoriones No No Que escrotoriones Esa mejor, sí Es que escrotonies Suena mejor Escrotiones No Vale Esquivo, esquivo, esquivo Vais bien, vais de puta madre todos, eh Vais de puta madre todos ¿Qué pasa? ¿No va el destorroso? No te delictaba No me delicto Sí, sí, sí Sí, sí, a mí, sí ¿Se ha bugeado que flipas Los rosas? O sea, he saltado los liles Se me ha quedado quito el personaje Me levanto corriendo y vengo Oye, no sé si lo había dicho alguien Pero creo que somos muy buenos todos, eh No es broma O sea Sí, ¿no? El oro sí que es verdad que está a otro nivel Pero Somos todos muy buenos Sí, sí, sí Lo veo posible conseguir este logro hoy Lo veo posible, la verdad A la primera De hecho, a la primera Bueno, me voy a callar A ver qué toca Eh, Zorman, cabrón Si ganamos en esta Focus en la siguiente también, eh No quiero ahí que te pongas ahí a A leer el chat y eso Porque tú ya tengas el logro Sabéis lo mejor que Zorman ha agafado ahora Y va a tocar Rhinos En la siguiente Rhinos, te juro No jodes Es otra de esas que A mí se me da mal Yo lo siento Hay algunas que no puedo Yo creo que se da mal A todo el mundo el Rhinos Sí Vale, ok Ahora el pinball te deja En la parte de arriba De una, tío Sí, en la hostia Tienes que estar en la punta, sí Sin saltar ni nada, creo O sea, solo queda donde quieto Ya te lleva para arriba Yo la verdad que no lo he probado Sigo yendo por los lados Pero si decís que funciona ahora Sí, por sí He probado el auxilio Y si te impulsas Con el último Sin saltar Llegas hasta arriba de la meta Hasta la parte esa negra de ahí Te puedes quedar ahí arriba Está guapo eso Dos Uno ¿Vamos? Vamos para allá Vale ¿Qué dice la gente de IP? Hostia, Botaford No, hombre, no Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vale Me ha dado una estrella ¡No! Perdón Vamos Vamos primero Seamos primeros todos Sí Me han tirado las estrellas estas de mierda, tío F Para las estrellas ¿Quién mejor que lo recto? Yo voy por el borde del centro O sea, del centro El Facilito, facilito, facilito Mira, ahí martillo A mí esto me pone muy nervioso Oh, qué bien lo has hecho, tío Yo no había pensado hacer eso Realmente lo he hecho sin querer Pero Ah, vale, vale Ah, pero se me ha dejado en la meta directamente ¡Qué locura es esto! Eh, a mí también Está chetado eso Sí, sí Qué locura Vale La skin se llama Jaime No, no La persona no La skin se llama Jaime Creía que la aquí se llama Jaime De verdad Finalmente Jaime el Tosano Es que incluso Son robadísimos, eh Vamos a ganar Vamos a ganar Creo que es su skin incluso O sea, no se acaba él, creo O sea Es que hay gente todavía en los botones apretándolos Que sí, que sí Que la gente es perfectísima Desde que lo ha puesto free to play A mí me ha sorprendido Que al ponernos free to play ¿Tú te has encontrado chetos? ¿Qué es lo que? No Pues me ha sorprendido Al entrar a free to play Ya, al principio había un montón Al principio Sergi que es un play prime Bienvenido La época en la que literal De cada tres partidas Había un cheto Era una locura Sí, sí, sí Empezaba la partida Y hubiese uno volando Y decía Bueno, me salgo Pero nos dio para muchos Títulos de YouTube Joder Nos toca contra un cheto Y le ganamos O sea, tío Lo humillamos Ya ves De eso te digo unos cuantos Ya ves A mí venía de lujo La verdad O sea, había un meme De... O sea, que el oro Encuentra un hacker Le gana De igual Uf, este es muy por culero Tío, con las bolas que caen A los laterales Es que tiene truquito Aquí lo que yo hago Es tirarme de cabeza Contra la bola, giga Pero... En la esquina En la esquina izquierda Claro Te tiras y te pasa por encima ¿Cómo, cómo? Pero esquivar los martillos Y ya está, ¿no? A ver, puedes esquivar los martillos Pero yo hago lo de ir por la bola grande Y voy pasando por debajo de ella Porque para mí es más seguro Que lo de los martillos Porque los martillos Como te pongan encima De las plataformas que te echan para atrás Ya No sé exactamente Lo que estás comentando, Silvisur Y me gustaría verlo Ahora, ahora voy a intentar hacerlo No puedes llegar con el martillazo este Sí, hasta el final A ver, voy a intentar Tres, dos... Es complicado su martillo, ¿eh? No, se puede No se puede, no se puede No me la voy a jugar más Con pre-victorias Ni de coña Vale, pues yo lo que hago Es por la izquierda del todo Yo voy por la izquierda del todo ahora Aquí Y conforme va veniendo la bolita Me tiro en la esquina Y sigo para adelante Vale, 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 vale Voy a hacer lo mismo Tres, dos, uno, ahí Ok Ya estoy Ah, facilito, facilito Es verdad Sí, 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 sí Yo no digo nada Pero seguramente sea final ya ¿Cómo va a ser final ya, cabrón? Puede ser Pues... ¿Vale, Thorman? ¿Cómo has hecho eso? No lo sé, tío Que estoy intentando Prueba cosas nuevas, tío Mierda, mierda La estoy cagando mucho, eh La estoy cagando mucho en esta No Estoy jodido, estoy jodido Estoy jodido, estoy jodido Bueno, bueno Bienvenido, gente Perfecto Venga, va, va, va Estoy nervioso, eh Estoy muy nervioso, tío Es su padre que haces por el Prime Bienvenido Muchas gracias Que nunca me había puesto este reto En plan Siempre ha existido Pero nunca me lo había puesto hasta hoy O sea, realmente este reto Antes de que hubiesen squads Y tubos y tal Era muy difícil Hacer los arroyos Era complicado Pero bueno, mola que pongan Diferentes modos y tal Para que la gente Pueda hacérselo, ¿sabes? Está guay Sí, era prácticamente absurdo Le hicieron una entrevista Y dijeron la gente Que lo había conseguido Y eran poquísimas ¿A quién hicieron la entrevista? A los creadores de Farguise Ellos tenían el dato De cuánta gente había conseguido el logro Y uno de ellos era ¿Qué lo lograron? Qué reto ¿Qué significa tener pecho frío? Siempre he justo a esa expresión Chimeli, que haces por el tier 1 Muchas gracias ¿Qué significa? Ser calculador, ¿no? Ser como... Ya estoy, perdón No, pues nervioso Ah, es positivo No, yo creo que no, ¿no? Yo quería ser algo negativo Pecho friar algo es como Ser muy bueno en algo Y morir en algo muy fácil, ¿no? Yo creo, en algo así ¿Así? Sí Yo también tenía como ese concepto No sé Pero un pecho frío es perder mucho Claro, o sea Pero otros dicen que pecho frío En momentos importantes Es pecho friarla No, yo creo que no Pecho friarla es como O sea, ser muy bueno Y perder o algo así O jugar mal o algo así Argentina jugando Es la hostia todo el rato Puta madre, puta madre De pronto, en la final Pierden por pecho frío Ese es el tema Ese es el tema Es cuando estás en el momento Aquí hay un truco, ¿eh? El borde Aunque no sé si habrá la... Mira, lo destapará en todo El martillo, el martillo Que no se va a hacer el martillo, ¿eh? Sí, sí, sí Pero el resto vamos a hacer lo normal Porque si no, F Yo voy a normal Qué buena Zorman Entre Zorman y... Ahora si va saltando Zorman es más rápido O sea, rollo Si va haciendo salto Así no, así va más lento Tienes que hacer salto Y te espera Salto y te espera Ah, vale, vale Lo iré practicando Pues muy buena Si saltáis mucho seguido Rubius van más lento Ay, mierda Aquí siempre me he dicho De los mortales He llegado como tercero Otra vez primeros bien Y otra vez final de equipos, ¿eh? Madre mía No podemos perder esto Ay, ay, ay Qué tensión, tío Qué tensión Que no sean todos Por Dios Que no sean puntos toros O básquet O gafados O algo así Yo echo de menos Porque me gustaba El fútbol Echo de menos el fútbol Pero sigue estando, ¿no? ¿O no? Pero hace cuánto no lo hemos visto Yo hace un montón Una más robada Sí, la verdad es que Yo también Ah, el nuevo del voleibol No me mola mucho, tío Me parece muy lento A mí tampoco Es muy lento, sí Sí, sí Y si mete un punto a alguien Si juegas uno contra uno Contra alguien bueno Quien meta el primer punto Ya ha ganado la partida Sí Sí Tienes que hacerte algo Yo le pondría algo rollo Tres toques Punto para el otro O algo así En plan, para que Tenga que jugar Si siempre hacia delante ¿Sabes? Es que si alguien es bueno Lo que hace es darle toquecitos En su campo y ya está Y sí Gracias por el prize Muchas gracias Usa RT para recoger bolas Vale, ¿hay alguna técnica aquí? Yo me voy a poner a agarrar gente Para que no coja balones Yo lanzo bolas desde medio O sea, yo sé lanzarla de triple Desde el medio del campo Entonces Vosotros quitar las bolas Que vayan a atacar, ¿sabes? Vale, vale, vale Quitamos, quitamos, quitamos Vale, déjame esta, Zorman Vale, esta de aquí Vale, que cada uno cubre a uno, ¿vale? Yo al del casco Vale Vale, primer punto Yo estoy agarrando a uno Vale, yo cubro el lado derecho ¿Hay dorado? Lo pillo Vale No, me la han quitado ¿Dónde está el dorado? Venga, venga Vale, bueno Tengo el dorado Ayudadme con esto Hay un balón más Hay dos balones No la metió No la metió Para allá Ese la mete seguramente Pero no, es malísimo A tirar la bola para afuera La vuelvo a coger ¿Vale? Me quedo el portero Creo que estaba adentro, creo Jugamos defensivo Hostia, no ha entrado, tío Me cago un tono Vale, vale Me cagas Viene uno con la bola Viene uno con la bola Vale, es mía, es mía Ya está Dentro, dentro Vale, tres puntos Tres puntos Bien Bien, bien Seis incluso Venga, pillan a vosotros Echela con la falante Dale No pasa nada A ver, intento defenderte Vale, esa va adentro Siete Perfecto Vale, Rubi Llévate esa Cojo a este Llévatela Llévatela Vale, bien Bien, ocho dos Me ha rebotado la cabeza No pasa nada No pasa nada La agarro Vale, buena Estoy abrazadito con ML Mario Vale, bien Besitos Creo que entras Sí Buena Ya está Ya hemos ganado Voy a agarrar a alguien Y ya está GG GG Vale, pues Infalile para Thorman GG Cuatro, cuidado Nada, nada A ver Bien Se viene Se viene A ver si me sale GG Creo que me sale Si para la última Nos ponemos cada uno Nuestra skin O sea, lo que sea Nuestra skin Vale Sí Venga, va Como eso, los Muffes y Litor Te juro que no te hablo en mi vida Ahora, ¿eh? Ojalá te Muffes y te jodan Oye Te quiero Agresivo A ver Por aquí Ah, pero me has oído Creía que estabas muy alto Era demasiado famoso para oírme Puma Pues no, no me ha salido, gente Así que voy a jugar al 100% No al 10% como iba a jugar Ah, vale, vale Eso es el destino Es el destino A ver, me voy a poner a Mouz, ¿eh? Perfecto Porque se me han quedado las patas de pollo Ostras, ¿hay visto la variante de esa skin Que tiene Rubius? De la Among Us ese ¿La que tiene la boca abierta? No O sea, es un hueso O sea, es como si La Among Us muerto, ¿sabes? ¿Qué dices? Te lo juro ¿Está en el pasabatalla? O sea, es esa skin Y a veces en partidas sale Y es media Among Us O sea, con el hueso medio O sea, está guapísima la skin Pero, ¿y cómo la consigues? Eh, aleatoriamente Tú juegas partidas Y te puede tocar En una partida Que salgas con eso, ¿sabes? Ah, no me jodan Sí, sí, sí Es la skin, yo creo Más rara que hay en el juego Porque es literalmente Una skin bajita De la cintura para abajo solo ¿Sabes? Qué guapo Pero te toca en plan Como las cajas de counter O sea, terminas la partida ahí No, no O sea No, te toca en la partida dentro Claro, tú tienes esa skin Que sale en partida Que sale en partida, exacto Es aleatorio Ah, pero es que tienes la de Among Us, ¿no? Sí, exacto Pues sí Eh, Diego, gracias por el prime Muchas gracias Vamos, vamos equipo Estaría muy guapo Que te saliese ahora En la quinta, ¿eh? Eso sería Sería increíble En la quinta victoria Venga, va, va, va Creo que la skin que tiene rubios Está muy guapa Está guay que saque Hay tres skins diferentes de Among Us Ya, la roja, la lila Y la naranja Madre mía Qué locura Si sacan una más Se puede hacer una Una squad Among Us, ¿sabes? Uno con cada skin de Among Us Mola Pero la Among Us se compra, ¿no? O es para hacer batalla Es para hacer batalla Es para hacer batalla Este, sí Tengo ganas de tener la del hueso A partir de ahora voy a ir siempre con esa Sí, es esa la A ver si sale Por el hueso Ojalá, tío Estaría guay Let's go Scrotoners Vale A ver si me he tocado la skin A ver No, no he tocado No Pero me puedo tocar en la siguiente Sí, te puedo tocar en cualquier partida Tú juega con la skin esa Hasta que te toque Que está muy guapo, la verdad Pero no te da tan Solamente te da para esa partida, ¿verdad? Sí, es aleatorio Vale, bien Hostia, que ha metido esto nuevo, ¿no? ¿Qué hago? Se ha de random Vale, bien Izquierda Rush Dale Facilito, facilito Esta prueba, la verdad Que suena a prueba muy fácil de perder En plan Sí Sí, sí Totalmente de acuerdo Vale Joder, ¿cuál es? Derecha al todo Derecha al todo Ah, y medio Nada, vamos bien ¡Ojo! Primer puesto Let's go Buenísima, chicos Se hagan todos súper bien Esto puro, esto Es bueno que en esta nos haya salido bien Porque es muy random Sí, sí, sí Había hace tiempo una forma de ver qué puerta era Sí Que se veía como un huequito No sé si había un huequito en las tres últimas puertas o algo así Había el triangulito de abajo más pequeño Es verdad El triángulo blanco, sí Es verdad Grande el tío este JNSI Sí Sí Es súper divertido, ¿eh? Y el de abajo No sé Esto nunca lo entenderé porque En principio Vale, ahí está Cuando un equipo no puede clasificar Tendría que acabar la partida, ¿sabes? Claro Está un poco mal hecho Hostia, pues se ha diobazo, ¿eh? Joder Sí, sí, sí Vale Estoy un poco nervioso, tío Yo también, yo también Yo también Mira que la anterior no estaba nervioso Encima, Rubius, tú en el Among Us te ponías la skin naranja, me parece Claro, claro Por eso me la he comprado, tío Claro, claro Es que yo también me lo poní Me acuerdo que cuando jugaba contigo me ponía la roja o otra Eso, pero con un plátano en la cabeza en vez de un queso ¿Qué es lo que tiene este? Un plátano morado Eh, Zorman, no vuelvas a eso Tiempos oscuros Vale, en esta concentración, que esta también se puede escapar, ¿eh? Esta, postia Vale, es que encima la parte final, eso de ahí, es la parte fácil, eso ahí no se cae nadie, así que En las maderas, esto no se cae nadie En las hélices de antes Porque ahí suelen haber los martillos esos marrones que van de lado a lado Yo creo que la clave es lo que tiene Hemos salido muy adelante Vale Vamos Por favor, no, 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 por favor, no Por favor, no, 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 por favor, no Por favor, no, no, no Bien, 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 bien Tranqui, tranquilo, bien, tranquilo No puedo estar tranquilo ahora No puedo estar tranquilo ahora Esto todo va a salir bien Estoy joya, estoy joya, estoy joya, estoy joya, estoy joya No Me nota la puta zona, ¿eh? Me nota la zona Me nota la zona Madre mía, el protip que me acabo de inventar ahora mismo Y no lo sabía Qué locura Protip Uf, sí, qué guapo Quita animal de granja Estoy asegurando mucho, la verdad Vale Ya estaría ¿Ya has llegado? Sí Joder, hermano, joder Joder, hermano Vamos, equipo, vamos Primero otra vez Primeros, primeros Facilito Primero otra vez Sí, sí, sí Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Pues diría yo que somos gente de la equipo del mundo 0,8% de Steam tiene este loro 0,8% Hostia Y todos han jugado con Keroro Alguna vez Exacto Si lo tienen es por eso ¿La mochilita es como un traje o qué? O sea, no es un objeto especial en la skin No, pero hay como bandoleras también En plan Cuenta como la parte de arriba o la de abajo Ah, vale, vale Eso es lo que quería decir Es que no tenía ni idea Yo sé que la mochila nos la dan por el pase este ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué mochila? Una mochilita dorada que lleva la gente Pues la dan por un pase que hay ahora Ah, unos desafíos Unos desafíos, sí, sí No, esto te lo sacas rápido, de hecho yo me lo saco hoy Vale Vamos a ver los rinos ahora Es crotónico Cállate, cállate No seas bufas, por favor Oye, se me ha salido, eh Nada, es mentira, es mentira Estamos cada vez más cerca, tío Vale, bien, bien, bien Vamos, equipo, vamos Lo tenemos dominado ¿Ijierda, derecha, izquierda? ¿Era? ¿Cómo era? Correcto Eh, derecha, izquierda y derecha, ¿no? O al revés, un juego más que nunca me acuerdo nunca Derecha es para mí lo más fácil, aunque derecha pasa los globos O sea, podéis hacer el camino que veáis mejor, realmente, no sé Ya Yo voy por la derecha Yo lo veo bien izquierda, derecha, izquierda, eh A mí me gusta Pues... Es simplemente dominar el ventilador Veremos quién llega antes, Starman, veremos quién llega antes Venga, me parece que digas todo el reto ¿Empieza ya o...? Tú juegas mucho al Valorant, ¿no? Eh, bueno Antigamente, ¿no? Juego una vez a la semana En streaming siempre Ah, ¿en serio? Ah, no sé Pensaba que jugabas offline también Offline poco, pero cualquier día me avisas Yo doy el servicio Ahora que, Roro, me podías saludar Pues ya está Ahora me cargas, ¿sí? ¿Cuánto salen las alubias en la pantalla? Vale, a ver Yo he estado jugando y ahora mismo soy muy malo Quitaos, hippies Vamos Vale Oh, qué clean ha sido eso Esto por aquí Vale Tío, que roro ¿Cómo haces para...? Bueno, da igual Cling, 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 cling Mierda, me he equivocado a la izquierda Nada, da igual ¿Escusas, Starman? ¿Escusas? No, es que me he equivocado a camino Estoy gordito Levanta, hombre Aquí voy, no sé ni pa' dónde Vale, vale, bien Hostia, what the fuck Tío, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Qué cojones, tío? ¡Las croquetas! Vamos Lo tengo, bebé Igual perdemos por tu culpa ¡Torban! No, no, no Yo he quedado primero Solo es eliminar dos equipos Es imposible eliminarse aquí ¿Va dónde vas, Rubius? Es por el otro lado ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Torban, tú! ¡Mira qué guapa! ¡La skin da monga! ¡Se va a caer! ¡Se me acaba de caer! ¡No, no, no! ¡Se me ve un hueso, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué? ¡Eh! Hostia, ni más ¡Torban! ¡Corre, corre! ¡La eliminatoria! ¡Va, la gente es pepe! ¡La gente no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Oh! Por favor, ¿eh? Quedamos primeros igual Madre mía Madre mía Vamos sobraos Si le habéis hecho apuesta Decirlo, ¿no? Sí, sí, sí Para darle un poco más de tensión al tema ¡Ay, Dios! ¡Qué lamentable! ¡Oh, qué mono el gatito este! ¿Verdad? Está chulo El Runamaru No, por al lado no, gatito Es Hello Kitty esto, ¿no? Lleva la... Lleva la... Esta igual que Hello Kitty La... No lo sé El lacito ese Creo que no Te digo yo a ti que sí, querido Te digo yo a ti que sí Marco, gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias No, por al lado No, no, ¿qué haces? No, digamos Si te caes Son super pepegas, tío Pues nada No estoy muy nervioso No sé ni cómo no está cayéndose O sea, ¿qué está pasando? 17 cubatas, tío Dios santo Vaya guerra Lleva el pobre No llega Nooo Vale, Semi, finales pues ¿Semi ya? Eh, yo creo que sí Sí, Semi y luego final Sí, 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 sí Cinco todavía Uff, como sea Me encantaría una final de fútbol, ¿eh? Para terminar En la rata Sería épico, sería épico Sería épico Las winters, ¿cuándo las cuento, gente? Vale, esta prueba es muy fácil O sea, ya está Bueno Muy fácil Vale, en ciertas áreas salen las cosas Hasta que play Directo a esas áreas Y si te vas un poquito antes Para coger las otras de... En plan nuevo, mejor Vale Sí, aquí el peor sitio para coger Es el donde estamos ahora mismo En lo del ventilador O sea, no vayas a ir al otro sitio La clave rubio en esta es ir a lo seguro, ¿eh? Porque como te estreses Intente buscar... Vale, vale, vale Eso es lo que voy a hacer Vale, lamentable Lamentable Eh, guau, te han puesto un... Vale, pillo dorado Yo estoy mirando a ver si encuentro Aquí hay un huevo Aquí hay un huevo Oye, pero que no hay... Ah, que no tiene... Le damos 12 13 14 Ah, vale, que vamos en el quinto Y aquí, claro La del viento nada Sí, son... La del viento... Vale, he pillado una, creo Vale, se cambia esto ya Sí Hay un huevo aquí donde hay el viento, ¿eh? ¿A dónde cambia? Ahí Aquí está Vale, vale, esta es buena Muy buena Pillo uno, dos, tres Otro más Oye, otro Esto es una pura mierda Vale, bien Vale, 34 34 Pillo el dorado 40 Y se podría haber pillado esa facilita Vale, vamos muy bien So bad, tío Lo tenemos, lo tenemos Dudo que alguien vaya adelante Malísimo en esto, tío, malísimo Vale, y ahora aquí Pillo piel dorado No, qué hijo de puta Me la ha quitado justo mis manos, tío Queda nada Gan tres Ya está Let's go Bien Sin mí esta prueba no la hubieses conseguido, chicos Grande, muchas gracias He cogido un sol De 60 puntos habrás pillado eso 30, más o menos Un sol Te he cogido un sol Lo vi que le anunciaron, loquito Luego lo miro Sí, esta es la racha de 5 Esta si la ganamos Pero es normal La primera vez yo también me rayo un montón No sabía ni qué hacer Mucho, gracias por el prime Bienvenido, muchas gracias Es fácil, pero hay que huela mucho Sí Sí, sí Final Pues no lo sé Cinco victorias, ¿se viene? Es por el prime Que sí que eres muy bueno O la de los huevitos La de que tenías que guardar huevitos Ha sido muy bonita también ¡Final! ¡Ojo! ¡Ay no! No, no Dime que raro que la dominas Dime que raro que te hagas un glitch invisible No, yo sé ganar aquí Yo sé ganar ¿Sabes ganar? Grande Ay Dios Por favor Por favor Es lo último ya Para conseguir el logro Mira, para poder matar a gente De otros equipos Siempre intentad Estad delante de un enemigo O sea, para quitarle las baldosas De delante Ah, pero Se va tropezando Esto va rodando y perdiéndose baldosas Sí Y exacto Vamos saltando Vamos saltando No, no, no Mira Tienes que estar lo más alante posible No te quedes atrás o mueres Sin caerte hacia delante, claro Y si os quedáis atrás No os sale rentable saltar Tenéis que correr lo más que podáis Cuando estéis atrás Vale, cuál es la última capa El rojo, ¿no? Sí Estamos muy juntos Que el rojo se quede más solo que nadie Nada No, 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 no Chicos, chicos Acabo de morir Porque no, no, vale Tranqui, tranqui Es que es la primera vez que jugas, ¿no? Sí Además es que es muy difícil Sí, la primera vez que jugué Yo no sabía O sea Se puso tan rápido Que no Sí, yo la primera vez la perdí Yo la primera vez Tardé Nada, 15 segundos Creo también, sí, sí O sea, no Te voy a acelerar Y dije Pues la cagué Yo al principio pensaba que estaba bugueado Porque aceleraba súper rápido Y dije Pero si es imposible Mantenerse, ¿sabes? Sí, la sube exactamente igual Vale Os quedáis siempre del centro Claro Es que yo he ido corriendo como un animal A por las azules del otro lado Y me he caído Uy, uy Uy, 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 uy Juma a los demás Si queréis que juegue Que eroro Si queréis que juegue Intenta tirar a otro Oye, si quedamos Si queda solo uno, ¿no? Y ya está Si matamos a ese, me voy a ganar Voy yo, ¿vale? Espérate, espérate A ver Vale, yo estoy intentando mantenerme ¿De acuerdo? Ok Yo estoy aquí detrás tuya Intentando matar al tío este Creo que lo puedo matar ya mismo Creo al tío Acábalo Acábalo Y No muere todavía Acábalo Va a morir ya, va a morir ya O sea, está al límite el cabrón No puedo hacer nada Pero no quiero meter de presión Pero puedes matar a ese cabrón Me lo estoy haciendo Lo estoy intentando No, no, yo lo mato yo Me da igual No, pero así no puede Pero así no Vale, ya está, ya está Allí, ya Creo que muero ya Ya está ¡Sí! Es muy lamentable Sí, sí, sí Ya está Grande ¿Por qué? Hemos ganado, ¿no? ¿Aguantamos los dos? ¿Qué sigue? Que no, que no Es Silitor Es Silitor el pingüino ¿Hemos ganado? ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¿Quieres aguantar Silitor? Venga, groro Te la dejo a ti No pasa nada, me piro ¡Vencio! ¡Ahí está el logro! ¡Grande! ¡Ahí está el logro! ¡Ole, güey! ¡Infalible, GG, chicos! Oye, para mí no me ha salido ¡Ole, güey! A ver si no tenían ya, Zorma No lo sé Puede ser, no sé Bueno, da igual GG, épicos GG, infalible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!